Si pones esto en tu cama, hoy mismo todos tus problemas de dinero van a terminar para siempre. Hoy te traigo un potente talismán que puedes colocar ahí, debajo de tu cama, de la sabiduría ancestral budista para que cambies tu vida financiera por completo. Es un talismán que aprovecha este lugar tan importante de tu casa y de tu hogar, la cama. La cama es donde dormimos y de noche, cuando dormimos, la mente consciente descansa, pero la mente subconsciente sigue trabajando, por eso hacemos cosas como por ejemplo respirar o hacemos movimientos involuntarios, te mueves de un lado hacia el otro. O también, por ejemplo, si comimos algo antes de dormir, hacemos la digestión. Entonces, justamente nosotros podemos aprovechar la cama para cambiar nuestra vida financiera. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Tenés que tomar un tarrito, como esos de mermelada, y poner ahí dentro los siguientes elementos espirituales que tienen mucho poder. Primero que nada, una ramita de canela. La canela es un activador, un potenciador de energía que vibra muy alto, vibra en la frecuencia de los dólares, de los euros. Es un llamador, un imán del dinero. Entonces le pones una ramita de canela adentro, después le pones tres hojitas de laurel, que representa éxito, prosperidad, abundancia, por eso en el pasado se le colocaba a los ganadores. Luego le pones un buen puñado de arroz, que según el Feng Shui es un elemento espiritual muy, muy importante, porque el arroz cuando se cocina crece, y eso es lo mismo que va a hacer tu dinero, crecer. Entonces le colocás también un buen puñado de arroz, luego le colocás un buen puñado de sal, que es un elemento espiritual por excelencia. En el pasado se usaba como moneda de intercambio a la sal. De ahí surgió la palabra salario. Y por último, para endulzar este talismán, le echás un buen puñado de azúcar. Con estos cinco elementos, cerrás el frasco, frotás tus manos bien para activar la energía psicotrónica que tenemos en las manos, colocás tus manos alrededor del frasco y exclamás, activo este talismán para la llegada de bendiciones financieras a mi vida. Déjalo ahora también en los comentarios para empezar a decretarlo. Esto lo tenés que colocar debajo de tu cama por siete días. Vas a ver cómo empieza a mover la vibración del dinero y empezás a traer dinero a tu vida garantizado. Al cabo de siete días lo podés tirar en la naturaleza y rehacer el ritual si querés más dinero aún. Pon en los comentarios, hecho está, si vas a usarlo. Y si te gustó el video no olvides suscribirte que es gratis, dejar un like y mirar este video en pantalla con más principios, técnicas y hábitos de espiritualidad y ley de la atracción.